¡Hey! ¿Qué tal amigos y amigas del manejo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que bueno, vamos montado en un vehículo muy caro, que anda muchísimo y realmente es maravilloso estoy hablando de la Volvo XC90, XC90 para que no la confundamos y en su versión T8 Recharge, es decir, esta es la híbrida enchufable de la marca la más grande y la híbrida enchufable, pero bueno, vamos a conocerla, vamos al manejo lo primero que quiero decir de la Volvo y no son cosas que suelo contar al comienzo estamos hablando de un carro de 445 millones de pesos, no es un carro económico y todo el mundo se preguntará, ¿pero realmente qué es lo que tiene esta Volvo para costar tanto dinero? lo primero, hay que decir que es híbrida enchufable, es decir, la podemos enchufar a la corriente y nos da una autonomía en full eléctrico, la batería solamente sin necesidad de usar el motor a combustión de 77 kilómetros, teóricos pueden variar, pueden ser menos, pueden ser más, realmente no es, digamos que no hace diferencia pero digamos que con el motor a combustión es básicamente un aparato muy, muy rápido estamos hablando de que tiene un 2.0 litros turbo, bueno, super turbo cargado realmente usa un super cargador para bajas revoluciones y usa el turbo para altas revoluciones lo que le promete una potencia de 320 caballos de potencia pero que combinado con el motor eléctrico son 462 caballos de potencia y 700 newtons metro torque, 709 newtons metro torque para ser exacto es demasiada potencia y demasiado torque lo que tiene este vehículo y se siente en la aceleración, realmente hay que decir que este aparato cambia totalmente cuando uno le pisa el acelerador porque en calle suele ser muy dócil, suele ser muy tranquilo pero cuando pisamos el acelerador a fondo realmente esto se convierte en un aparato supremamente rápido y hay que decir que hay que tenerlo duro con las manos porque hay mucho torque still es decir, el carro trata de salirse de trayectoria, trata de jalar porque hay mucho, 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 mucho torque dentro de este vehículo hay que decir que el motor a combustión está conectado al eje delantero y el motor eléctrico va al eje posterior, al eje trasero de las cosas interesantes que hay que decir es que tiene sus modos de manejo que digamos que hay una crítica constructiva y es que ya no están o ya no los podemos manejar desde ninguna parte de la consola central lo que nos hace dar 2, 3 push dentro de la pantalla que se vuelve un poco mamón porque precisamente hay que desviar la mirada de adelante para poder cambiar el modo de manejo tenemos el modo híbrido donde ya regula si va en eléctrico o va en combustión o si necesita los dos motores tenemos un modo power que básicamente nos prende el motor a combustión inmediatamente después tenemos un modo pure que básicamente lo que hace este modo pure es que solamente se maneja en eléctrico es decir, nos desconecta todo el motor a combustión para manejarlo 100% en modo eléctrico y usar esos 77 kilómetros de autonomía que tiene este vehículo tenemos un modo off-road que déjenme decirles que lo pude probar y realmente no estaría muy seguro de lo que estoy diciendo porque sé que no tiene suspensión adaptativa sin embargo, en modo off-road la suspensión admite mucho más movimiento y se siente mucho más cómodo en la cabina y tenemos un modo que constantemente vaya en el wheel drive ¿por qué? porque ella depende, ella varía si necesita solamente el motor de adelante o empuja con el motor de atrás ella varía pero lo podemos dejar full all wheel drive es decir, en las cuatro ruedas para que ella compense siempre la aceleración del vehículo también tenemos unos modos de uso de batería estos modos básicamente que significan que hay un momento en el que nosotros podemos cargar la batería a propósito es decir, yo puedo oprimir el botón de cargar la batería e inmediatamente se prende el motor a combustión y empieza a recargar la batería autónomamente también tenemos un modo automático que la camioneta con su computador decide en qué momento recarga esta batería y tenemos un modo espera que es para que no use la batería que tiene en ese momento y digamos que la guarde en temas de seguridad tenemos absolutamente todas las ayudas avanzadas a la conducción comenzando por el mantenimiento del carril obviamente que lo puede hacer perfectamente tenemos alerta de colisión frontal tenemos frenado autónomo de emergencia tanto atrás como adelante digamos que a veces la camioneta se suele asustar un poquito y pega unos cindronazos, unos frenazos muy fuertes ahorita estaba poniendo reversa y no tenía nada detrás pero no sé por qué pero algo pasó y la camioneta me pegó una estacada horrible inmediatamente me tensó el cinturón de seguridad y se siente bastante maluco porque uno no sabe si le pegó algo o no pero realmente fue automático tenemos sensores de parqueo en cada esquina del vehículo tenemos sensor de punto ciego adicionalmente tenemos la cámara de 360 grados que bien hay que decir que funciona bastante bien las imágenes están digamos que de buena resolución solo que en la pantalla que tenemos de 2 pulgadas suele recortarse a la mitad la cámara en vez de usar todo el espacio de pantalla y eso digamos que podría ser mejor tener todo el espacio de la pantalla para usar las cámaras tenemos el Apple CarPlay que no es inalámbrico eso sí me parece digamos que una falla afortunadamente tenemos el botón de volumen justo debajo de la pantalla es un botón grande en el cual podemos acceder rápidamente también tenemos las luces estacionarias tenemos para pasar las canciones y unos botones que no pueden hacer falta que son el desempañador delantero y el desempañador trasero que son absolutamente en mi concepto necesarios puesto que uno los necesita rápidamente sobre todo cuando el vidrio se empaña muy rápidamente lo necesitamos y simplemente accedemos a él y ya está esto definitivamente es un vehículo amplio es un vehículo grande es un vehículo robusto su peso es de 2.3 toneladas tiene 7 pasajeros admite 7 pasajeros la última fila es digamos que no es tan cómoda pero no es tan incómoda he visto camionetas digamos más angostas cuando tenemos las sillas abajo realmente el espacio de carga es muy grande y normalmente uno suele escuchar sobre todo en curvas como da botes el equipo de carreteras precisamente porque hay mucho espacio para que pueda recorrer de un lado al otro me falta de pronto un conector atrás bueno que me parece tenemos los vents del aire acondicionado para los últimos ocupantes atrás también tenemos el aire acondicionado que es totalmente independiente de la parte delantera eso es bueno también tenemos un puerto dos puertos perdón tipo C en la parte de la consola trasera y tenemos aquí adelante dos puertos también tipo C pero van justo metidos dentro del apoyabrazos de pronto un poco incómodo porque no es fácil de conectar o rápido en la parte delantera tenemos la palanca de cambios que si bien hay que decirlo es como un diamante y no a todo el mundo le gustan ¿sabe? estuve hablando con una compañera y me decía un poco guiso me dijo así guisita pero chimba digamos que son palabras super coloquiales a mi en lo personal no me disgusta hubo gente que definitivamente no le gustó cuando vio esta palanca como en ese modo de cristal pero bueno hay que decir que está bastante bien digamos que es una versión de lujo y digamos que hay gente que le va a gustar hay gente que no le va a gustar en tema de la pantalla todo casi todo se maneja desde la pantalla inclusive las ayudas avanzadas a la conducción las podemos prender y apagar desde la pantalla me parece que la pantalla a pesar de que está ubicada en modo vertical ya se siente como muy pequeña digamos que con respecto a la cabina que esta cabina es enorme ya se siente un poco pequeña y digamos que hay que hay que dar mucho push push para llegar a las opciones el aire acondicionado también se maneja desde este lado digamos que una cosa que me gustaría como mejora es que cuando uno pone la reversa eso se puede apagar obviamente los dos espejos bajan y muchas veces uno queda sin la visual del muro porque pues eso es para parquear digamos con líneas o algo así pero cuando uno necesita muros pues necesita los espejos arriba simplemente uno le da a cada espejo en la parte izquierda donde se manejan los espejos eléctricamente cuando los espejos bajan si uno necesita subir alguno uno simplemente le da doble clic al espejo que necesita y el espejo inmediatamente sube pero otra de las cosas es que cuando uno pone reversa la cámara se pone en 360 grados y no muestra la de atrás que sería lo ideal entonces hay que darle push a la pantalla para que nos muestre la opción de poner solo la cámara trasera y eso se vuelve un poquito engorroso porque simplemente uno necesita la cámara de para atrás y si uno pone drive debería poner la cámara delantera y ya está en términos de manejo debo decir que es absolutamente maravillosa es muy rápida va a acelerar y ahí está en modo tranqui literal ahí está en modo tranqui si yo la pongo en modo power que me toca dar push 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 el vehículo cambia un montón voy a hacer un 0 a 100 aquí rápidamente estoy claramente en un semáforo ya miren como me pega el asiento este aparato y llegó a 100 es muy 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 rápido es demasiado lo que puede acelerar este vehículo en el tema de suspensión pues es una suspensión rígida pero los rines son bastante grandes como para no no tener digamos para tener un poquito menos de comodidad los frenos son excelentes el carro para durísimo si uno no lo necesita parar buenas ruedas buen ancho de trocha lo que les digo la suspensión suele no sé si se alcanza a escuchar pero suena como absorbe todo el tiempo pues porque la llanta es bastante pequeña y no tiene mucho de donde absorber la posición de manejo es maravillosa la silla tiene un buen apoyo lumbar en cuero con el extensor de rodillas que eso me parece absolutamente maravilloso las dos sillas son eléctricas además con memorias adelante tenemos el techo corredizo y las luces que además son en full LED son absolutamente dinámicas con giro todo prende y apaga LED parece realmente un juego de luces increíble cuando uno va por carretera y obviamente el DRL de luz día es esa esa T en forma de martillo de Thor digámoslo así que se ve en el día pues bastante bien en el tema de acabados yo no quiero ser cansón porque no estoy con el señor Yaris y él es el que se encarga de esa clase de cosas pero esto es un Volvo de 445 millones de pesos tiene sistema Harman Kardon de audio y todo el tema suena bastante bien pero hay cosas que no se sienten bien yo sé que tiene materiales premium y que está bien y que se esmeraron en el tema del diseño y chévere pero no sé no se siente tan premium como uno quisiera en un vehículo digamos que le costó tanto dinero obviamente además del sistema de hibridación que es muy bueno y es muy eficiente con respecto a al consumo de combustible este carro ahorita está haciendo 10.1 kilómetros por litro sobre 40 kilómetros por galón un vehículo de 2.3 toneladas yo creo que nadie más le pediría a la vida mejor consumo sin embargo pues si hay que decir que no sé los materiales no se sienten como tan tan premium al tacto perdió el aluminio que tenía hay cositas que le quitaron que realmente digamos en mi concepto son importantes a la hora sobre todo de evaluar un vehículo de esta gama que es claramente premium pero bueno tenemos esos 462 caballos de potencia y 709 Nm de torque que la verdad sacan sonrisas realmente sacan sonrisas y eso lo hace ser claramente un vehículo muy rápido muy refinado y digamos que dentro de ese segmento premium pero bueno amigos y amigas de al manejo esta fue la prueba que les queríamos mostrar de la Volvo XC90 Recharge T8 entonces nos vemos en el siguiente capítulo y no olviden vernos domingos 7 y 40 de la noche en nuestro al manejo en vivo un abrazo para todos y nos vemos chao chao chao